El mediodía del miércoles 3 de febrero de 2016, el asno de Vicente Fox se presentó en el piso 11 del edificio ubicado en el cruce de la avenida Patriotismo y Tintoretto en la Ciudad de México con su nueva personalidad de petrolero. Aquel día el asno Fox acudió a la sede de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como representante y socio de la empresa EIM Capital, la cual en alianza con tres compañías petroleras de Estados Unidos busca oportunidades de negocios aprovechando la reforma energética. Esto me suena a conflicto de intereses, corrupción y fundamentalmente al miedo que tiene a que se descubran sus trapos sucios si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia. Porque ahora nos enteramos de que Vicente Fox no es simplemente un expresidente más, también se volvió un petrolero con compañías petroleras que ahora pretenden dañar a nuestro país con esa técnica del fracking que hace muchísimo daño al medio ambiente. El expresidente llegó acompañado de Francisco de la Concha Handam, sobrino del ex senador panista Fauci Handam, quien también participa con Fox y EIM Capital. En esta iniciativa hay otro colaborador de renombre, Pedro Cerizola y Weber, quien fungió como secretario de Comunicaciones y Transportes durante su sexenio. Fox, Cerizola y Handam son integrantes del consejo de EIM y los tres hacen labor de cabildeo y gestión ante las autoridades federales para abrirle el paso a la naciente compañía de Fox para saquear el petróleo de los mexicanos. Esta compañía que fue constituida el 14 de mayo de 2014 en la Ciudad de México, pero que apenas está en camino de concretar sus primeros contratos en el sector energético. Por eso está tan desesperado de que no llegue Andrés Manuel López Obrador, porque él desea que llegue un panista y le den todos los contratos que a él se le antojen. Es como lo hemos dicho, una basura humana. Los tres, encabezados por el asno de Vicente Fox, querían saber bajo qué condiciones saldrían a la luz las licitaciones para la extracción de petróleo, que según creo es un delito, esa información es confidencial para que la competencia entre las empresas sea justa. Y también quería la generación de energía, competir por la generación de energía. Para ello consiguieron una cita con el propio presidente de la CNH, Juan Carlos Cepeda Molina, la máxima autoridad del organismo, quien recibió a Fox en la sala de juntas número 2 del piso 11, junto con los comisionados Sergio Pimentel Vargas y Héctor Acosta Feli. Ahora sabemos por qué es tanto el miedo de Vicente Fox. Aquella reunión duró aproximadamente una hora, aunque ya desde meses antes Fox había iniciado su labor de cabildero petrolero ante las autoridades federales. Por ejemplo, el 23 de septiembre de 2015, el expresidente Espurio había acudido al edificio de la CNH para presentar la estructura organizacional de su empresa petrolera en la que aparecían como accionistas él, su hija Paulina Fox de la Concha y Pedro Cerizola, así como los jóvenes empresarios Francisco de la Concha Handam y Miguel Francisco Abed Ruiz. En ese primer encuentro, los consejeros de CNH le informaron a Fox que la quinta licitación de la ronda 1 incluiría áreas de exploración de hidrocarburos no convencionales como el sale gas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Sin embargo, esta modalidad se pasó finalmente a la segunda ronda, actualmente abierta. No nos extraña que estos parásitos del poder y de la política tengan este tipo de negocios porque a eso se dedican, a robar a la nación y a adueñarse de empresas, hacerse empresas y enriquecerse, darse contratos ellos mismos y enriquecerse. No nos extraña lo que es verdaderamente interesante es que la furia con la que este asno Vicente Fox ha arremetido contra Andrés Manuel López Obrador, ahora tiene un sentido más específico. Tiene todo el miedo a perder lo que seguramente ha invertido en su compañía de petróleo. El petrolero Fox, tremenda cosa la corrupción en México. No olvides suscribirte a RH Noticias. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando, diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro. O con Tron, mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza de México.